bienvenidos a este emocionante viaje al fascinante mundo de las cigüeñas hoy exploraremos los misterios y las maravillas de estas aves migratorias prepárense para descubrir sus increíbles características y conocer más sobre su ciclo de vida el hábitat de estas aves son los hermosos humedales y praderas lugares ideales para vivir estas aves majestuosas prefieren áreas con abundante agua donde pueden buscar alimento construir sus nidos acompáñanos mientras nos adentramos en su fascinante lugar estas aves son conocidas por su elegante apariencia y su largo cuello tienen patas largas y delgadas lo que les permite caminar con gracia en el agua y las praderas además su pico puntiagudo les ayuda a atrapar presas y a construir nidos elaborados las cigüeñas son expertas migratorias cada año realizan largos viajes en busca de mejores condiciones climáticas y de alimentación volando informaciones en uve aprovechan las corrientes de aire ascendente para ahorrar energía es increíble como estas aves pueden viajar miles de kilómetros para encontrar su hogar temporal las cigüeñas desempeñan un papel vital en el ecosistema su dieta incluye insectos y pequeños animales lo que ayuda a controlar las poblaciones de plagas además al anidar en árboles o estructuras altas proporcionan refugio a otras aves y animales son verdaderos guardianes del equilibrio natural son famosas por su simbolismo de traer bebés pero su proceso de reproducción y crianza es fascinante construyen grandes nidos en lo alto de árboles o estructuras donde la pareja se turna para incubar los huevos los polluelos nacen indefensos y requieren cuidado y alimentación constante hasta que pueden emprender su propio vuelo para asegurar el futuro de las cigüeñas y preservar su hábitat es esencial tomar medidas de conservación podemos apoyar proyectos de protección de humedales promover prácticas agrícolas sostenibles y educar a otros sobre la importancia de estas aves migratorias todos podemos hacer la diferencia y así concluye nuestro viaje por el maravilloso mundo de las cigüeñas espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre su hábitat migración reproducción y su papel crucial en el ecosistema recordemos siempre apreciar y cuidar de la riqueza de vida que nos rodea hasta la próxima aventura y no olvides dale un like a este vídeo suscríbete a nuestro canal para que la aventura sea aún más grande no 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 Gracias.